José Antonio Reyes López, hijo del futbolista español José Antonio Reyes, que este sábado falleció a los 35 años en un accidente de coche en Sevilla, dedicó un emotivo mensaje de despedida a su padre horas después de trascender la noticia de su pérdida. Este es el último momento que hemos pasado juntos, papá. Ese día me dabas consejos como haces siempre, pero hoy te has ido para no volver y es un día muy duro para mí. Estuve y estaré siempre muy orgulloso de ti, papá. No pasamos todo el tiempo que quisiéramos juntos, pero solo tú y yo sabemos cuánto nos queríamos. Sé que desde el cielo me cuidarás y yo nunca te voy a olvidar. Te quiero, papá. Gracias a todos por los mensajes de cariño que estoy recibiendo. Su mujer, Noelia López, también quiso dejarle un mensaje en Instagram para dedicarle unas emotivas palabras. Amor de mi vida, no puedo soportar este dolor que solitas nos dejas. Te llevas mis ganas de vivir. Hoy tengo que despedirme de ti, pero no tengo fuerzas. Te diré un hasta pronto porque tú y yo estaremos eternamente juntos. Espérame, mi vida. Volveremos a ser una familia donde estés. Ese día llegabas de un largo viaje y llegaste con quienes te daban vida, esa vida que ayer se nos fue. Ayúdame, gordito, porque no imagino la vida sin ti. Ayúdame a criar a nuestras hijas. Dame fuerzas, esas que no tengo. Te llevaremos en el pensamiento y vivirás por siempre en nuestros corazones. Nos has dado la mejor vida y nos dejas los mejores recuerdos. En los ojos de Noelia me mirarás y en la sonrisa de Triana sonreirás conmigo. Te amo y te amaré por siempre, papi.